Uff, problema número 15. Nos dice lo siguiente, a ver, la diferencia entre la longitud de la base media, ah, la base media, la diferencia de la base media, listo, y el segmento que une los puntos medios de las diagonales, puntos medios de las diagonales, listo, de un trapecio es igual a 8. Perfecto, profesor, eso nos está pidiendo. Calcular la longitud de la base menor, es decir, el valor A. Me está pidiendo el valor A, cuánto vale. Perfecto, reemplazo. Esta es la mediana de un trapecio, es la semisuma de sus bases, y esta es la semisuma, la distancia entre los puntos medios de sus diagonales, es la semidiferencia. A, B menos A, B menos A, mayor, menos, menor, recuerden eso, mientras no tengan cuidado. B menos A sobre 2, es igual a 8. Perfecto. Acá le pongo A sobre 2, lo separo, B sobre 2. Menos por más da menos, B sobre 2, menos por menos da más, A sobre 2. A sobre 2, igual a 8. Profesor, veo que acá se pueden anular, perfecto, y A medios más A medios es A, y A, profesor, es igual a 8. Ahí está la respuesta. Y será 8 unidades. Excelente, no te olvides, mediana y los puntos medios de las diagonales, ya, los puntos medios de las diagonales es a distancia y la semidiferencia, y la mediana, el trapecio, es la semisuma. Excelente, seguimos.